¿Te ves cansado? ¿Los sueños otra vez? Tengo sueños últimamente sobre Arrakis y los Fremen. Los sueños son buenas historias, pero todo lo importante pasa despiertos. Es cuando hacemos las cosas. ¿A qué se refiere con... si soy el elegido? Las Bene Gesserit somos compañeras poderosas de las grandes casas, pero hacemos más que eso. Sí, dirigen la política del imperio desde las sombras que hay en la caja. Dolor. Somos la casa Atreides. No hay llamado al que no respondamos, ni hay fe a la que le demos la espalda. Papá, y si no lo soy, el futuro de la casa Atreides. El miedo fatalmente. Paul, ¿estás asustado? ¿Se nota? Por favor, dime qué temes. El miedo es la pequeña muerte que lleva a la devastación. Es el toro, se abecibe. Enfrentaré mi miedo y permitiré que pase otra vez y sobre mí. ¡Me están al caír! ¡Me están al caír! Mis ojos estaban abiertos, te vi muerto en el suelo, caído en batalla. Desde hace miles de años, hemos cruzado cuidadosamente las líneas sanguíneas para procrear al elegido. Estaban señalándonos qué decían. Lissán al caif, la voz del mundo exterior. Es mesías en su lengua. Imagina, una guerra santa se esparcia por el universo como fue imposible de apagar. Una religión de guerreros que aporta el estandarte a Atreides en el nombre de mi padre. ¡Legiones de fanáticos rinden culto al pie del altar del cráneo de mi padre! ¡Una guerra es mi nombre! ¡Multitud es grita en mi nombre! No tengas miedo hasta un pequeño error donde el desierto sobrevive. Es confuso. Creí que vi mi muerte, pero no lo era. Sé que un cuchillo es importante. De algo me fue. ¡Los Ben y Jesserith me hicieron un monstruo! Necesitas enfrentar tus miedos. ¡Ven a ayudarme, por favor! ¡Asciende! ¡Sube! Tienes mucho que aprender. Una mente. Lo bastante poderosa para hacer el puente entre el espacio y el tiempo. Pasado y futuro.